La chica de 17 de la plazuela de Tribulete ¿En qué se mete la chica de 17? ¿De dónde saca? Va tanto como desata Pero ella dice, al ver el excelente plan, la que quiere acoger peces que se acorde de un refrán La chica del 17 lleva zapatos de taquirete, sombrero de gran copete y abrigo de peces gris Los guantes de cabritita y marías de Z con espiguita y viste la chiquita y como en París Por eso la vecina...